Entonces ustedes me van a decir, vamos a dar un fuerte aplauso al cachapo, que pasa por aquí, el cachapo, el cachapo, ahí viene, directamente le dice la canaria, ahora, el hombre que pone a la mujer a moverse, a calentarse, el cachapo, vamos a ver, vamos a esperar que me ayude. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a esta gran actividad que se celebrará, ya se celebró, ya iniciamos esta tarde para todos ustedes, quiero darles la gracia a la mesa ejecutiva, y especialmente a nuestro hermano, ya ganador, como alcalde de Santo Domingo Oeste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!